Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí Diego Garriga desde 77 Feet Media y hoy vamos a hacer un vídeo sobre cómo buscar un RM en CrossFit. Este vídeo lo hago porque la semana que viene en la programación de CrossFit for Fun veréis que en determinados básicos hay 10 minutos para buscar una repetición pesada que no es necesariamente RM y mientras lo programaba pensé, coño, ¿por qué no hacer un vídeo sobre qué pretendo de los 10 minutos de buscar una RM, cómo se puede buscar una RM, una repetición pesada, por qué buscar una repetición pesada en este deporte, desarrollar un poco más cada uno de estos puntos. El primer punto que creo que puede ser interesante, más en un deporte en el que no se va siempre a una RM, que a veces se va a 5, a 7, a 8, buscamos muchas veces repeticiones submáximas, es cómo calcular tu RM en función de otras RM inferiores a la 1 RM. Pongamos que has calculado tu 5 RM y te ha salido, vamos a hacerlo un número fácil, 100. 100 kilos de back squat a 5 repeticiones, sería tu 5 RM de back squat. En este caso se cogen las reps, 5, se multiplican por los kilos, 100, y se multiplica por el factor de conversión 0,033333, y todo esto se le suma a los kilos, en este caso 100, y tendrías tu RM aproximada. Este número que se supone que es tu RM aproximada, o tu 1 RM lo más cercana posible, hay distintos cálculos, por cierto, este es uno de ellos, pero más o menos todos dan el mismo resultado. A mí me gusta mucho más entenderlo, no como, vale, tengo esta RM a 1, si he hecho esta 5 RM, ¿no? Me gusta más entenderlo como un factor de conversión, o como, 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 como comparar distintas submáximas. Por ejemplo, tú haces 5 RM a 100, y haces 8 RM a 92, ¿cómo sabes cuál de ellas es relativa a más kilos? ¿Cómo sabes en cuál de ellas has movido más peso? Por ejemplo, este factor de conversión te equipara ambos números con un valor que se supone es tu 1 RM, pero en el caso de que no sea tu 1 RM, te da dos valores máximos, que sí te sirve para comparar dos valores submáximos. Insisto, en el caso de que se acerque más o menos, haya más o menos dispersión con tu RM real, porque luego, en el caso de buscar tu 1 RM, ya entran más factores, que no simplemente un cálculo matemático, sí que sirve como para comparar distintas submáximas. Entonces, voy a lanzar 3-4 tips que ya son prácticos de cómo buscar una RM. Número 1, no sobrecalentar. El atleta tiene que ser capaz de encontrar ese calentamiento que supone un equilibrio perfecto entre calentar sin agotar recursos, pero a su vez, y a su vez, llegar a la RM debidamente activado. ¿Qué escalaje utilizar para llegar a esa RM de la mejor manera posible? Aquí, amigos y amigas, pues ya cada uno tiene su librillo, su experiencia, lo que le funciona, lo que no funciona. En CrossFit, generalmente, no funciona lo que le funciona a Powerlifter o al Alterofi, lo que son series de descanso muy generosas. Aquí, por ejemplo, os dejo una serie que es de las más populares, que la podéis ver en el website T Nation, que es un website especializado en fuerza, mayormente, y como veis, la relación descanso-repeticiones es muy, muy, muy generosa. Tal vez a los CrossFiters nos iría mejor a tocar más repeticiones antes de ir a buscar nuestra máxima, pero en cualquier caso, la premisa sigue siendo la misma. No sobrecalentar, no fatigar el músculo antes de la máxima. Obviedad número 2, preparar tu mindset. ¿Esto parece una obviedad? Es una obviedad, pero no lo diría si no fuera porque no lo he vivido decenas de veces. Y es que veo en la mirada y en la actitud de mucha gente, la misma mirada y la misma actitud cuando van a un 5 de 5 al 75 que a una RM. Y bajo mi punto de vista, solo hay una manera de ir a buscar una RM, que es estar casi en estado catatónico. Algún día hablaré sobre algo de lo que estoy hablando con muchos atletas que hacen la RX+, con los que sí tengo una interacción, con algunos diaria, con algunos semanal, pero una interacción mucho más personal, ¿no? Y muchas veces hablamos de la intención, y algunos de ellos ya ahora mismo ya estarán resonando, ¿no? Y de la importancia que es la intención con la que haces las cosas. Insisto, otro día hablaremos sobre la intención, hablaremos sobre cuántas horas hacen falta para ser bueno en una cosa, en la que sea, y por qué ese dato es falso, y qué papel juega la intención en esa ecuación. Pero sí os puedo decir ahora, en cuanto al tema que nos atañe, atañe que la intención con la que vamos un día al box a hacer un 5 de 5 al 75 o al 77, con la intención con la que vamos ese día al box a levantar una RM de Backspot, no puede ser bajo ningún concepto la misma. Y la intención es la intención, no es la actitud, no son las ganas, no es las horas, la intención es la intención, y no se puede explicar con otra cosa que no sea la intención. Con ese mindset, esa preparación, ese compromiso, buscar la palabra que os funcione mejor, pero al final es el cometido, da igual, que lo que voy a hacer ese día es levantar mínimo 2 kilos y medio más de lo que tenía anteriormente. Punto número 3, y este no tiene nada que ver sobre cómo buscar una RM, sino de para qué necesito una RM en CrossFit. Tened en cuenta que hay deportes que se compiten mediante una RM, hay deportes en los que no se compiten mediante una RM, y hay otro deporte que se llama CrossFit en los que alguna vez se compiten mediante una RM, pero la mayoría no. Entonces el punto 3 es sobre todo para relativizar la importancia de la RM en CrossFit. Si alguien nos dice que tiene una importancia capital, miente. Si alguien nos dice que no tiene ninguna importancia, miente. La importancia de la RM en CrossFit es relativa. Y va a depender de lo que te pidan en la competición en cuestión. ¿Cómo se desarrolla todo esto? Mira, al final, la fuerza, el otro día lo hablaba con un amigo powerlifter, la fuerza, ¿qué es la fuerza? Me dice, sí, un powerlifter, ¿no? En teoría, de los deportistas más fuertes, dice, y él mismo me dijo, yo no soy fuerte, yo hago muy bien tres ejercicios, pero ¿alguien le diría a un gimnasta olímpico que no es una persona fuerte? O incluso ¿alguien le diría a Moffara, que tiene, no sé si todavía el récord de un mundo de 5000, que no es una persona fuerte? O sea, al final, la carrera es una aplicación concreta de la fuerza, ¿no? O ¿alguien le diría a Kizar, al chico que llevamos entrenando luchador desde el 2017, que no es una persona fuerte? Depende. Yo no me pondría delante de un low kick de Kizar. Entonces, hay que entender la fuerza como una aplicación concreta a una demanda específica. Y hay deportes en los que la competición se realiza mediante una demanda muy específica, que es levantar un objeto lo máximo pesado posible una sola vez. En ese caso, pues evidentemente, la importancia de la 1RM es capital. Luego hay otros deportes en los que la importancia de la 1RM es, casi me atrevería a dir que, insignificante, como por ejemplo el fútbol americano o la misma lucha. O sea, Kizar, por una cuestión de riesgo que no queremos asumir, y porque en su deporte nunca le van a pedir una 1RM, nunca ha ido a una 1RM. Pero si le preguntas a su entrenador, que es quien recibe las patadas, si Kizar está más fuerte ahora que en el 2017, seguro que no va a dudar ni un momento en deciros que sí. Aparte de que Kizar está movilizando muchos más kilos a otras repeticiones que los que movilizaba en el 2017. Entonces, esa persona es objetivamente una persona más fuerte, probablemente a una 1RM levantaría más kilos que los que movía en el 2017, pero no es la importancia en su deporte los kilos que puedas movilizar una sola vez. Entonces, en CrossFit es importante, en la medida en que te pidan una 1RM sí, pero realmente el porcentaje de veces que te piden una 1RM, competiciones presenciales tiende a ser mayor, pero cada vez menos, y lo que creo que es verdaderamente importante en CrossFit es tu capacidad de mover porcentajes altos a velocidades altas. Y eso es una aplicación concreta de la fuerza que puede no tener nada que ver con tu RM. Esto básicamente lo digo porque tampoco hace falta obsesionarse con la RM, no determina el nivel de un atleta la RM por la RM. Y que llegados a ciertos niveles, y esto es muy importante, es mucho más útil para el atleta trabajar sus máximas pesadas que ir incrementando su RM, porque incrementar la RM también incrementa mucho el riesgo. ¿Y qué queréis que os diga? Pasar de 220 de back squat a 225 de back squat, pues tal vez sea más útil mejorar otras cosas, y mucho menos otros porcentajes con otras reps, y mucho menos arriesgado, y mucho más aplicable a nuestro deporte. Y el cuarto y último tip para ir a una RM es go with the flow. Precisamente por el mismo motivo que hemos dicho antes, el CrossFitter se ve sometido a tal cantidad de estímulos distintos, que planificar una RM en el tiempo a veces es absurdo, y es mucho más útil trabajar con ciertos porcentajes, y el día que te encuentras que estás fino, ese día ir subiendo porcentajes. Y si suena la flauta, suena la flauta. Y es por ese el motivo por el cual la semana que viene no hay buscar un RM en CrossFit for Fun, sino que hay buscar una repetición pesada. Y si suena la flauta, pues que suene. Esto siempre nos lo decía Paredes, que tenía casi como un código en el que... Esto siempre nos lo decía Paredes, que tiene casi como un código en el que si ves un 3 de 1 al 85, casi nunca vería, casi nunca pone 90% Paredes. Yo creo que no lo he visto nunca un 90%, pero Paredes es un estrenador de alto de filia. Cuando veías un 85, 3x1 al 85, todo el mundo sabía que era un 1x1 al 85, y luego ya veremos. Si estás fino, otra al 90%, si la ves bien, otra al 95%, si te apetece, dale un tiro, si no te quedas con el 85, le das 3%, pero el 3x1 al 85 era una invitación a ver cómo te encuentras. Porque en este deporte, periodizar las máximas e ir... Y luego todo esto son errores que hemos cometido. Ir a buscar máximas, está bien, puedes hacerlo, ¿por qué no? Pero tiene un riesgo, que es que por mucho ciclo que hagas, por mucho nombrecito que le pongas a los ciclos que hagas de fuerza, nadie de los que inventó ese ciclo de fuerza pensó en que se aplicara un deporte en el que existen otros elementos que interferencian de forma muy evidente el mismo ciclo. Cuando Smolov preparó su Smolov, no pensaba que el mismo atleta que haría el Smolov en back squat, ese mismo atleta durante esas semanas acumularía 5 km de remo, 2 km o 3 de nadar, tantos no sé cuántos thrusters, no sé cuántas wall bolts, que son cosas que juegan una interferencia directa. En el trabajo de fuerza que se realiza mediante Smolov. Y como todavía no hemos encontrado la fórmula para compensar tal variedad de estímulos distintos y estructurarlos de una forma que sea casi científica, como lo es en otros deportes, como los de fuerza o como los de resistencia, como todavía no hemos encontrado esa fórmula, nuestro trabajo como entrenador es el de ofrecer escenarios que permitan al atleta mejorar y de vez en cuando expresar su fitness, si considera que el día acompaña a la expresión de ese fitness. Pero programar de forma cerrada, inequívoca e incuestionable que tal día se va a RM, en que Rosita es jodido. Entonces, hago extensiva esta invitación también a que si veis un 3 de 1 al 85 juguéis, que respetéis los porcentajes siempre anteriores al 85, que respetéis que si no se va, no se va y que escuchéis a vuestro cuerpo que hay días en los que se juega y hay días en los que no se juega y que no os olvidéis de una cosa. Y esto sí tiene lo mismo que ver con los deportes de fuerza. Hacer máxima de snatch a dos semanas de competir y no hacerla el día de la competición, no voy a decir que no sirve de nada, pero sí voy a decir que sirve de muy poco. Así que aquí os dejo 4 o 5 consejillos, observaciones, cálculos, calentamientos y reflexiones sobre cómo ir a máxima en CrossFit, por qué ir, por qué no ir a máxima en CrossFit y qué supone la máxima, la 1RM en este deporte tan maravilloso que se llama CrossFit. Un saludo.